¡Suscríbete! A las 4, 3 Centro, por Telemundo. En este caso... Si te cuido una mujer que tenga tienda, que la tienda... La culpa está oculta. Ustedes lo costó con dólar, pero... ¡Chapa, chapa, chapa! Caso Cerrado, edición Estelar. Mañana, a las 7, 6 Centro, por Telemundo. Quiere morir gozando. Según ella se le escapó, tomó y le llevó la cañoneta y provocó un accidente. ¿Por qué? Porque el señor es peor que un niño chiquito. En el caso Cerrado, mañana, a las 4, 3 Centro, por Telemundo. Una clínica... Que se tengan incomunicados. Los hagan olvidarse de que les gustan los hombres. ¿Te diste cuenta que eras gay? Para mí el hombre es bello. En el caso Cerrado, mañana, a las 4, 3 Centro, por Telemundo. Un caso polémico. ¿Por qué dice que se va a acabar el mundo? Los nuevos 10 mandamientos. La humanidad hay que mantenerla en menos de 500 millones de habitantes. Caso Cerrado, edición Estelar. Mañana, a las 7, 6 Centro, por Telemundo. Los criminales se modernizan. Ya tengo planeado, vamos a hacer un secuestro virtual. ¿Avance o amenaza? Lucas, no te preocupes, ven. En Caso Cerrado. Mañana, a las 4, 3 Centro, por Telemundo. Una estrella nos visita. Albita. Para mí la música cubana es algo que yo tengo dentro de mí. Donde la música habla por el corazón. Caso Cerrado, edición Estelar. Mañana, a las 7, 6 Centro, por Telemundo. Impulsos. Quiero ser modelo. Fuera de control. ¿Estás enferma? ¿Tú estás en la cabeza? ¿Yo enferma? ¿Yo por qué? ¿Estás enferma? Y ebriorexia. Caso Cerrado, edición Estelar. Mañana, a las 7, 6 Centro, por Telemundo. Sorpresivo. Él quiere que yo me acuesto como un cadáver, sin hacer nada. Ideología y costumbres. Meter dedos en todas sus alfueras. Caso Cerrado, edición Estelar. Este lunes, a las 7, 6 Centro, por Telemundo.